Quiero hacerte una cordial invitación Una fiesta espiritual se aproxima Nuestro congreso nacional Del 10 al 15 de enero del 2017 Se realizará en un hermoso lugar campestre En el campamento de Benefiel Vivirás momentos especiales Tú que eres niño no te lo puedes perder Y tú joven podrás disfrutar de experiencias únicas Y se tocarán temas de familia Tendremos invitados especiales de la conferencia general No te lo pierdas Te esperamos Tu presencia es importante No te olvides Del 10 al 15 de enero Después no digas que no te avisamos No te lo pierdas Te esperamos No te olvides Gracias.